Esta es la última entrega de los 50 momentos más gloriosos en la historia de los Juegos Olímpicos. El 11 de agosto de 1984, Raúl González se volvió histórico al conseguir la medalla de oro para México en la prueba de marcha en 50 kilómetros. Días antes, González ya había ganado una plata en los 20 kilómetros, pero nada se comparó con la gloria dorada. Raúl registró 3 horas 47 minutos y 26 segundos para hacer que el himno de México se escuchara en Los Ángeles. En Londres 2012, la polémica y la emotividad se apoderaron de los Olímpicos cuando la coreana Shin Alam rompió en llanto tras perder las semifinales de esgrima. Los jueces influyeron en el resultado de la coreana, quien en forma de protesta se sentó durante una hora en la pista. Sin embargo, su acto no ayudó a que rectificaran la decisión y Shin Alam tuvo que irse cabizbaja del lugar. Berlín 1936 fue testigo de la primera medalla de oro en atletismo femenino. Betty Robinson, quien 4 años antes había sufrido un terrible accidente, cruzaba la meta para darle la precia dorada a los Estados Unidos en el 4%. Robinson se convirtió en leyenda ante la mirada de Hitler. Londres 2012 fue testigo de la medalla de plata de Aida Román en tiro con arco, después de quedar fuera de las precias en Beijing 2008. Aida llegó más fuerte que nunca a Londres y tras derrotar a una japonesa, una italiana y a su compatriota Mariana Vitia, se quedaría con la plata tras perder ante la coreana Kibo Bae. Ahora en Tokio 2020, Aida espera volver a colgarse la gloria. Otra mujer que dejó huella fue la británica Nicola Adams, quien en Londres 2012 ganó la primera medalla de oro en boxeo femenil en la historia de los Juegos Olímpicos. Adams se colgó el oro en la división Mosca tras derrotar a la china Kang Kang Ren. Sin duda fue un día inolvidable para la boxeadora que desde los 12 años practicaba el fugilismo. De esta manera llegamos al final de los momentos más gloriosos en los Juegos Olímpicos y ahora solo nos toca esperar las historias que se escribirán en Tokio 2020.